El amor es como el fuego Hay que alimentar la llama Pa' que brinde buen calor Y tú Encendiste mi cabrera Con muy pocas ramas secas Según prendió se apagó Creíste que no se consumiría Segura estuviste de mi calor Dejaste que el fuego la consumiera Cenizas de mi quedan por tu amor Cenizas de mi quedan por tu amor De mi quedan por tu amor Solo cenizas Cenizas son De mi quedan por tu amor Solo cenizas De las que quedan en el suelo regadas Y luego Ahí se la lleva la brisa De mi quedan por tu amor Solo cenizas No queda nada Nadita de nada Y todo se acabó Ya te borra de la vista De mi quedan por tu amor Solo cenizas ¡Ay cenizas! Cenizas que grandes Que el amor ¡Vale! Música Y tú sentiste la hoguera según prendió se apagó Dejaste que la llama se consumiera y ahora todo en el pasado quedó Y tú sentiste la hoguera según prendió se apagó La hoguera no te preocupo mantenerla encendida y en mi corazón no tiene esta vida Y tú sentiste la hoguera según prendió se apagó Tú fuiste una ilusión que se convirtió en desengaño y en desesperación Y tú sentiste la hoguera según prendió se apagó Y solo quedaron salizas Música Música ¡Ahí!